Música Música Bueno, buenos días Buenos días, buenos días Están escuchando ahí parte del tema Que está sonando mucho En las redes Escuchen otro pedacito Música 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 Bueno, parte del tema De ese tema de Nacho Papote Pérez Venezuela 350 Se llama el tema Venezuela 350 Y es un tema que usted Encuentra en las redes Donde hay Verdaderamente Libertad Bueno, y este tipo de programas Por supuesto que es por internet También usted tiene Libertad Cosa que no podemos hacer En la radio tradicional Y en la televisión tradicional Buenos días a todos Estamos a través de este sistema Que nos permite tener Este programa A través de lo que hemos llamado Por ahora Estamos buscando un nombre Ayúdenos ustedes Venezuela Libre Venezuela Libre Estaremos Trabajando para ustedes Quienes habla Ángel Monaga Yo mismo hago todo Porque en esto nos puso el gobierno Es decir, gracias al gobierno Estamos en este sistema Y no estamos en la radio Y en la televisión formal Pero este es otro sistema De comunicación Vario Por supuesto Nos pueden seguir a través de Arroba Ángel Monagas Arroba Ángel Monagas En Twitter Arroba Ángel Monagas En Instagram Arroba Ángel Monagas En Periscot Ahí estamos Y en nuestro canal de Youtube Caiga quien caiga CQC TV Y también en Spreaker Estamos Ahí nos pueden buscar Ahí también repetición De este programa Y dándole las gracias Como todos los días A la gente de Music and Esports En sus tres direcciones En Maracaibo La Limpia Delicias con Cecilia Costa Y en el Centro Comercial Santo Ángel Supermercado Acuario Porque hablar del oeste En Maracaibo Es hablar de Acuario Veinte cajeras Están allí Para atender Amplio estacionamiento Full seguridad Epale Fat Food Epale Fat Food Comida rápida Azuliana Cuando venga a Maracaibo Tiene que venir a la gente Que tiene nada más Y nada menos Que dieciocho años Ofreciendo La mejor calidad Y sabor Desde las seis de la tarde Hasta las doce de la noche Pero a mí me gusta mucho La tumbarranque O el yoyo El patacón Como se nota Segurosivanga.com La página web Que te informa De economía De finanzas Y de política Autoaire La matica Detrás del centro comercial Las Carolinas Atendido por el general Cinco estrellas Gustavo Arratiaga Induzalca Industria Salinera Compañía Anónima Cuarenta y nueve años Produciendo sal Porque la sal Siempre está presente En nuestras vidas Tienen una página web Bien agradable A través de allí También usted puede Hacer pedido www.induzalca.com.be Hospital Madre Raffo La gran obra De Monseñor Gustavo Candollamante En Maracaibo En la circunvalación Número dos Ahora con evaluación Odontológica Panadería El Rey En el norte De Maracaibo Está Panadería El Rey Cerquita del Colegio Rosmini Joyería La onza De oro Compramos Plata oro Al mayor Y al de tal Mejoramos Cualquier presupuesto Pagos de inmediato El teléfono 797-2569 Eso es En la avenida Las Delicias El centro comercial Las Gaviotas Local 3 Diagonal Al Tacón Bueno amigos Amanecimos Hoy un poquito Más preocupados Que ayer Y sobre todo Por los rumores Por los comentarios De Nicolás Maduro Que tomó Un sorbo De café Todavía Todavía Consigo café No de la calidad Que uno quiere Pero todavía Se consigue en Venezuela Café Por si acaso Recuerden que estamos Por acá De lunes a viernes Más o menos Desde las 6 6 y media de la mañana Posiblemente Nos pasemos a la noche Hay mucha gente Que me dice Que prefiere El programa de noche ¿Cuál es su Comentario? Para todos Juan Manzano Creo que Uno de los Fieles oyentes Que he tenido Que hemos tenido Nos están proponiendo Pues en la noche Vamos a ver Si nos quedamos En la noche A las 8 Digo yo Y Vamos a tener Otros amigos También en este sistema Que nos van a acompañar Estoy cuadrando Con ellos La manera En que lo van a hacer La gente De Roja y Arena En radio A las 8 De la mañana Ronald Rodríguez También va a estar Con nosotros Hablando de libros A las 5 De la tarde Música También vamos a tener Voy a hablar también Con el amigo De Amazon Vamos a ver Estamos más o menos Aquí haciendo un plancito Vamos con los titulares De la prensa Y Les voy a empezar Con los titulares De la prensa De El 2001 Dice Cartón de huevos Se monta ya En medio millón Una cosa O sea Uno de los alimentos Que a nivel mundial Es más económico Es Son los huevos Además por el Alto contenido Proteico Bueno En Venezuela Es medio millón O sea Dentro de poco Se va a llevar Hasta el bono De Nicolás Que son 700 mil Medio millón De huevos Son algo así Claro En dólares Sigue siendo Muy económico Cosa así Como 2 dólares ¿No? En dólares Pero En Venezuela Que cueste Medio millón De bolívares Bueno Y en algunos Locales Tengo que decir Esto Medio millón Es el promedio En algunos Locales Pisa los 600 mil Bolívares La presentación De 15 Para evitar Los malos Entendidos De 15 Posturas De aves Se consiguen Entre 238 mil Y 298 mil La docena En la unidad Se ofrece En 20 mil O sea Cada huevo En 20 mil Cada huevo En 20 mil Por eso Es que en algunos Trabajos Por allá Andan rodando Una Una nota Una Una foto Que es verdad Es cierta Una foto Donde le dicen Se ofrece Empleo Tal Y Como parte De los beneficios Se habla De un cartón De huevo Para que usted Vea Para que usted Vea Nos está saludando El doctor Carlos Alaimo No sé si nos está Escuchando En directo Pero de todas maneras Buenos días El doctor Carlos Alaimo Creo que Estaba en Miami Se ha dicho Cosa muy importante El doctor Carlos Alaimo Sobre todo En el tema De estas Complicidades De dirigentes De la oposición Y la mala gestión Del alcalde De Maracaibo José Guerra Dice Gobierno Cocina Nueva Reconversión Ese es el rumor Que anda en la calle Ese es el rumor Que anda en la calle La reconversión Bueno Ya lo vamos Para que vayan Se está diciendo Que Maduro Le va a eliminar Tres ceros Al Bolívar Yo no sé Que va a quedar Le quedará Bo Porque le va a eliminar Tres ceros Al Bolívar Y va a aumentar El sueldo Y él cree Chico Él cree Que va a resolver El tema De la inflación De San Manino Bueno imagínese Si tiene gente Como Tony Bosa Que lo asesora ¿Qué podemos esperar? Y el otro Otro loco Que también tuvo allí Tipos que nunca En su vida gobernaron Ni hicieron nada Puro resentimiento Imagínate Ahora le dieron La venada esta De Venezuela En la agenda Dice 2001 Por la ráfaga Nos dimos cuenta Que no era Simulacos Estos son los Venezolanos Sobrevivientes De la masacre De la masacre De Portland Florida Eso creo que Prower Cuentan sus experiencias Y como superan El horror De un momento Que nunca pensaron Vivir Cuando se fueron Del país Bueno Esto se ha Exagerado mucho Porque Tú vives Este horror En Venezuela A diario A diario Se ven Hechos de violencia A diario Matan jóvenes A diario Muere gente Por desnutrición Incluido niños Entonces Algunos chavistas Han querido Hacer de esto Una laraca Y nosotros Acá En Radio Venezuela Libre Queremos Decir que Ciertamente Es un hecho Lamentable Pero fíjense Hasta la renuncia Del director Del FBI Están pidiendo Del Federal Bureau Investigation FBI En Venezuela No pasa nada Han matado Más de 20 mil Personas Matan más de 20 mil Personas al año Y no ocurre nada Y en el caso Del Zulia Revivieron los secuestros La cumbre Se vuelve Una novela Por entregas Esta es La cumbre De Lima La cancillería Criolla Ya dígase Jorge Arreaza Volvió ayer Con la insistencia Del viaje De Maduro A Lima Para mediados De abril Autoridades Peruanas Se reservan Las acciones Que impedirán Su presencia Dejen ir a Maduro A Perú Dejenlo ir Eso sí Díganle Que solamente Puede ir Con tantas personas Y que la escolta Se la reducen Y Y métanle A los venezolanos Que están en Perú En el público Para que lo oigan El pueblo de Venezuela En Perú Los que están en Perú Necesitan oír A su presidente Qué bueno sería Que Maduro Se reuniera Con los venezolanos En Perú Y hablara Con ellos Sobre todo Con los padres De los niños Que según él Y el otro Disociado Decían que eran Terroristas Qué bueno sería Justicia social Tarea más que pendiente En Venezuela Dice 2001 Organismos internacionales Señalan que el país Está aplazado En dotar de alimentos Medicinas Vivienda Empleo Dignos Y educación Una situación Terrible En la que estamos Viviendo los venezolanos Vamos a ver Qué dice Mire Aquí habría que poner El temita este De Fantasías animadas De ayer y hoy Presentan Porque esto es una Fantasía animada El diario del gobierno Últimas noticias New Ultimate Sería en inglés Perú Dice Perú no puede Impedir a Venezuela Ir a la cumbre Imagínense ustedes O sea Esto Esto de verdad Que Causa mucha gracia Porque según ellos O sea Maduro también Manda en Perú Pues no puede impedir Que vaya La cancillería Jorge Arreaza Ese cerebro humano Jorge Arreaza Consideró La posición Inca Como errática Y unilateral Jorge Arreaza Ratificó A su homóloga Cayetana Al Jovín Que su gobierno No tiene atribuida La facultad De decidir Sobre la participación O no De un estado Miembro En las reuniones Del grupo En Lima Ciertamente El gobierno No le está Diciendo Que no vaya A la reunión Del grupo En Lima Lo que le está Diciendo Que no puede Entrar A la Perú Que son dos Dos cosas Distintas Según Esto 66 Según Este analista Oscar Chemer Que además Es constituyente Dice 66% De los Venezolanos Quiere elecciones Presidenciales Y también Lo dice Iván Ahora Yo de verdad Quisiera saber Donde están Haciendo Esas encuestas Quisiera ver La muestra Quisiera ver Cómo están Formulándole La pregunta A los Venezolanos Y quisiera Verlo Porque veo Mucha insistencia Y además Me llama Poderosamente La atención De estas Encuestas No solamente En el tema De que según Ella Los venezolanos Quieren participar Sino que además Todos están Apoyando A Henry Falcón Ahora Es difícil Primera vez Que observo Yo Lo voy a comentar En mi columna Que salen Horas de la tarde Noche Que todas Las encuestas Se pusieron De acuerdo Para decir Que Henry Falcón Le está ganando A Maduro Le está ganando A todo Chicos Qué raro Y no ganó Y no ganó En Lara Chicos Pero creen Que son dueños Del mundo Que vayan a Perú Para que le derriben El avión Y así acabar Con todas Estas pesadas No yo no creo Que Perú vaya Juan Nos escribe Juan Manzano Vaya a derribar El avión Pero evidentemente Que ellos son dueños Del espacio aéreo Tienen sus derechos Como nación Donald Trump Criticó al FBI Por el caso De la matanza Fíjense Lo grande De un país Como los Estados Unidos Independientemente De los problemas Y de la falla El propio presidente Cuestiona Al organismo De investigaciones Federales Al FBI Eso no ocurre Eso no ocurre en Venezuela En Venezuela Todo es una complicidad Saime recorrerá Todo el país En gira de cedulación Si le van a sacar cédula A los que hay A los que no hay Ese es el problema A los que no tienen Derecho a cédula Ese es el problema Del Saime En últimas noticias Se hablará A fondo Sobre la criptomoneda Corte Suprema Colombiana Investigará A Álvaro Uribe Un expresidente Con todo el poder Que tiene Álvaro Uribe Y todo lo que significa El presidente Álvaro Uribe En Colombia La Corte Suprema Lo va a investigar Así es que funcionan Las instituciones Así es que funcionan Los países El diario El Universal Dice hoy El diario El Universal Dice Ejecutivo Convoca A ejercicios militares En defensa del país En una guerra Que solamente Se ha imaginado El gobierno Y que se la quieren vender A la gente Para lograr Una participación De la gente En eso Oposición Sin acuerdo Sobre participación En elecciones de abril Ahí sí tiene razón El Universal En el ambiente De expectativa Que rodean las reuniones Que llevan a cabo Los dirigentes De los partidos Que integran La alianza opositora Tampoco ayer Fue anunciada La decisión Que tomará La mesa De la unidad Ante la convocatoria De elecciones presidenciadas Anunciada Por el CNE Para el próximo 22 de abril Algunos voceros De la oposición Emitieron cuestionamientos Sobre que a estas alturas No hay un pronunciamiento Definitivo Sobre el tema Dante Rivas Sustituye Mata Figueroa En Nueva Esparta Esto de Dante Rivas Lo señalamos nosotros Hace tiempo De que El destino final De Dante Rivas Era ir A Nueva Esparta A Margarita Cuando lo dijimos En ese momento Se retrasó La cosa Pero fíjese Ya Ahora si lo están Enviando A Margarita Federer Agranda Su leyenda Esto es En el tema De Lo que acaba De pasar No contento Con recuperar El número Del tenis mundial El astro suizo De 36 años Apeló A sus mejores Armas Para literalmente Triturar ya Al búlgaro Grigor Dimitrov En la final Del torneo De Rotterdam Roger Federer Ganó así El título 97 De su carrera Cifra solamente Superada Por los 109 Centros Logrado Por Jimmy Connors El difunto Bueno Difunto del tenis No sé si habrá muerto El Real Madrid Responde con goles Pero creo que también El Barça Ganó Yo soy barcelonista El deporte Es una herramienta Para superar Cualquier dificultad Mi hija De 12 años Es mi inspiración Y motivación Para superarme Cada día Por ello Lucho Para cumplir Mis metas Colombianos En Venezuela Tienen un candidato Los colombianos En el extranjero Podrían elegir A su representante Desde el 8 Hasta el 11 De marzo Siendo Álvaro Sánchez El candidato De Venezuela Accidente De avión iraní Deja 66 Muertos Bueno Estamos leyendo Los titulares Los titulares Los titulares De la prensa Nacional Por cierto Vamos a leer El diario El Nacional Lo dejamos de último Porque siempre dicen No, ustedes leen Ustedes nada más que leen La prensa Que les interesa No, vamos a leer Leímos toda La que tiene el gobierno Y vamos ahora Con el diario El Nacional El CNE No instaló Jornadas Especiales Del RE Del RE El CNE Está En 6 estados En Aragua Cogedes Del Tamacuro Falcón Mérida Y Yaracuy No fueron habilitadas Las 87 Máquinas Bueno El tema Fíjate Son los abusos Que está cometiendo La gente Del CNE En estas jornadas Están haciendo desastres No hay testigos No hay fiscalización De Respeito En esto Evaloran en Brasil Situación de refugiados Venezolanos De ese tema Quería hablar brevemente Porque Realmente El tema En la frontera Es gravísimo Gravísimo O sea Ustedes no tienen Una idea De lo que está pasando En Venezuela Como Los jóvenes Fundamentalmente Y la clase Productiva Del país Se está yendo Del país Claro que tienen Que tomar medidas Los colombianos Con movilizaciones Militares Brasil Todos los países Que son frontera Con Venezuela Porque es asombroso Eso es Digno De una situación Como un país Africano Como en sí Es una cosa De verdad Asombrosa Lo que está Pasando En En Nuestros países Bueno Expertos Expertos Señalan Distorsiones 15 años De control De precios Empobrecieron A los Venezolans Pero esto No se da Esto no le Paran A eso También Trae el Nacional Hoy 2017 Fue el Periodo Escolar De mayor Exclusión Educativa En 60 Años Lamentable El informe De la memoria Educativa Les quería Colocar Bueno También ayer Se hizo Muy popular Un audio De María Corina Vamos a ver Si lo tenemos Sobre estas Situaciones Así que les repito La situación De la frontera Es terrible Muchos hablan Sin saber Realmente Lo que está pasando En nuestra frontera Quería que escucháramos Porque queríamos Hablar del tema Brevemente Del tema De lo que va a pasar De lo que va a pasar O como está la situación Con el tema De las elecciones Presidenciales Falsamente elecciones Y la posición De la mesa De la unidad Y les quiero colocar El audio De María Corina Vamos a colocarle Un extracto O una parte Del mensaje De María Corina Permítanlo Ustedes Denme un segundo Denme un segundo Eh Perdón Allá va Déjenme colocarlo De nuevo Ya va Acuérdense Que aquí Todo lo hago yo Por si acaso Eh Uh Se nos fue aquí Vamos a ver Soy María Corina Yo entiendo Yo entiendo Lo que estás sintiendo Yo lo siento Esto Se acabó En esto Estamos todos De acuerdo Esta es la frase Que está de boca en boca Que se movimentan Los carritos Que se gritan Los mercados Que se repiten Las cocinas De las casas Y en las barracas De las guarnaciones militares Se acabó Se acabó Cualquier duda Sobre la naturaleza Del régimen Es una narcodictadura Tutelada Por el castro Comunismo Que nos ha arruinado A todos Intencionalmente Y que pretende Terminar de arrasar Con lo que queda De Venezuela Para imponer Su hermonía mafiosa Cualquiera que dune Sobre la perversidad De lo que enfrentamos Está traicionando La verdad Se acabó La ruta electoral Esta dictadura Comunista Desprecia La soberanía popular Y no está dispuesta A dejar el poder Por las buenas Seguir insistiendo En que este régimen Va a jugar limpio O que es posible Superar la trampa El fraude El ventajismo Y la parcialidad Del plan república Es volver A engañar A los venezolanos Se acabó Cualquier simulación De diálogo Esta dictadura Comunista No quiere negociar Nada Quiere quedarse Para seguir saqueando Se acabó El tiempo Del coqueteo Con el régimen Se acabó La excusa De demostrarle Al mundo Lo que el mundo Ya sabe Se acabó El tiempo De tolerar A una dirección Política Errática Que no toma Decisiones Que no rinde Cuentas Que no logra Convocar A la diversidad De los venezolanos Que estamos angustiados Por el colapso Del país Que no entiende La urgencia De la gente La magnitud De la desesperación Que a estas alturas Aún dudan Participar En el narco Fraude Del 22 de abril Se acabó El tiempo De una falsa unidad Y a juro Pero sin un propósito Claro Porque el propósito No puede ser Otro Que salir Del régimen Ahora Aprovechando La decidida Acción internacional Y el repugio Mayoritario De los venezolanos A la dictadura Comunista Se acabó El tiempo De los que dudan Se acabó El tiempo De los que traicionan Se acabó El tiempo De los que Deshonrando su juramento Sostienen al régimen Se acabó El tiempo De los subalternos De Cuba Se acabó El tiempo De la parálisis Y la indiferencia Ese tiempo Se acabó Es el tiempo Para sumar Entre los que tenemos El mismo propósito Sacar al régimen Salvar a Venezuela Reconstruir nuestro país Tenemos muy claro Cómo hacerlo Con el esfuerzo De todos Apuntalando una sola Estrategia Sin desviarnos De la ruta Respetando Siempre Los supremos Intereses Del país Yo asumo Mi responsabilidad Frente a ti Para no darle Más tiempo A la tiranía Para movilizar Y despertar La energía De cada venezolano Dentro y fuera Del país Para identificar Aún más La presión internacional Y el consenso mundial Sobre la necesidad De un cambio De régimen Ahora No tengas miedo Yo asumo Mi responsabilidad Frente a ti Y te pido Que juntos La sumamos Frente a Venezuela Bueno Allí tenían ustedes Las palabras De María Corina Machado En estos temas Que se han venido Tratando De la oposición Yo creo Estoy casi convencido Que la oposición No va a ir A la fiesta Que está organizando El gobierno Lamentablemente Fíjense Ustedes recuerdan Los que son Más viejitos Que yo Juan Manzano A lo mejor No sé Juan Manzano Más joven Que yo Ustedes recuerdan El hermano Cocó El hermano Cocó Ese personaje De la rochela Donde era un tipo Cristiano Que le sacaba Dinero a la gente Pero no lo tocaba Yo no toco Ese cochino Dinero Pero bueno La tesis Del hermano Cocó Se hizo vigente En Venezuela Y hoy tenemos Lamentablemente Un pastor Cristiano Bertucci Cuestionado Desde el punto De vista moral Por su participación En los Paper Panamá Y en otros temas Contrabando de Gasoil Se le dicen Muchas cosas Maneja demasiado Dinero Pero lo cierto Es que él Va a participar En este proceso Y van a intentar Legitimar O legalizar O darle Un visto Bueno A la elección De Nicolás Maduro Es bien lamentable Y yo he pedido Que el pueblo Cristiano Se desligue De esta candidatura Que no representa El sentimiento Del pueblo Cristiano De Venezuela Ni Representa Ni siquiera La postura De la mayoría De los venezolanos Es bien lamentable Eso que estamos Observando Nosotros De parte De este señor Bertucci Además Todos sabemos Que eso No es una elección Repito A los que viven Hablando de abstención Aquí nadie Está promoviendo La abstención Nosotros no Estamos promoviendo La abstención No hay abstención No hay abstención Porque esto No es una elección Esto es un vulgar Una vulgar Parodia Una vulgar Una ópera Bufa Donde el gobierno Ya tiene un resultado Y necesita De la participación De otros Para legalizar Ese resultado Así es sencillo Así es sencillo Así que No es nada De lo que uno Pudiera hacer referencia No Que estamos promoviendo La abstención Para nada Para nada No se está Promoviendo También El mensaje De ayer De maduro Lo único bueno Del mensaje De ayer De maduro Es que Bueno Es preferible No oírlo Por lo menos Así no va a ser Cadena por radio Ese mensaje En el lenguaje De señas Es una falta De respeto Por cierto Al pueblo sordo De Venezuela Los que no Pueden comunicarse A través de la voz Es una falta De respeto De todas maneras Hoy Ya en mi cuenta De instagram Arroba Angel Monagas Está la respuesta Que le da A esa comunidad Al presidente Nicolás Maduro Moro ¿No? Leanlas ustedes Para que Se enteren allí De lo que piensa La comunidad Sigo Según Dios dado Pues Es un mensaje De paz Estos tipos Insisten En que ellos Hablan la paz Y Por cierto Que dentro de poco Se van a cumplir Un aniversario Más Del secuestro Más largo Que ha tenido Venezuela De William Mijal Donde estuvo La mansa paloma Eso de Jorge Rodríguez Padre En otra información Que les quería comentar El tema Del aumento Del pasaje El tema Del aumento Del pasaje En Venezuela Es asombroso Porque además Para los que están Fuera de Venezuela Un caucho Un caucho O sea El tema Del transporte Ha sido Mal interpretado Como todas las cosas Por este gobierno Un caucho Te puede costar 30 millones De bolívares 30 millones De bolívares Estamos hablando De 100 dólares Y un poquito más Un caucho Y aquí en Venezuela Como Con un salario Que llegará No llega a 5 dólares Un salario integral Que no llega a 5 dólares 4 dólares 3 dólares Algo así Ese es un tema Que tiene al transporte O sea Usted ahora en Venezuela Observa En Caracas Ya no hay Esas grandes Colas Porque cuánto Cuesta un caucho Cuánto cuesta Una batería El cambio De aceite Es que acabaron Miren Estos tipos Están acabando Hasta con el Transporte Público Es una cosa Asombrosa Acabaron Con el transporte Público Asombrosa Y además Lamentable Asombrosa Y lamentable Entonces ¿De qué estamos Hablando? ¿De qué estamos Hablando? ¿Qué estamos Diciendo? Así está La situación En Venezuela Y por eso Algunas posturas Duras Del sector Transporte Sobre el tema La participación De los Opositores Creo Hasta ahora Primero justicia Acción democrática Causa R Voluntad popular Ha dicho Que no va A participar Ha dicho Que no va A participar Ciertamente Ese tema Está planteado Para hoy Vamos a esperar A ver qué dice La gente De un nuevo Tiempo Creo Que en el Nuevo Tiempo La tesis De ir a elecciones Fue derrotada En un directorio Nacional A pesar De que Según Los comentarios Había defensa De ir Al proceso Electoral Hasta ahora Solamente Aparecen Como presuntos Candidatos Claudio Fermín Muy decepcionado De Claudio Y Henry Falcón De Henry Falcón No me extraña Pero de Claudio De verdad Que Bueno Ojalá Ojalá Yo me equivoque Y Claudio Finalmente Recapacite De verdad Es lo que uno Quisiera creer En estas cosas Si el tema De Me están preguntando Por acá Vía Internet Vía Twitter Si el tema Es de Nacho Papote Ese tema Tan bueno Que coloqué Al principio Del Del programa Los escenarios Entonces Se reducen En Venezuela Los escenarios Se están reduciendo Y yo creo Que Políticamente Es válida La postura Que está asumiendo La oposición De no participar Y Esta Reducción De las posturas Me parece Muy válida Sin embargo A través De las redes Siguen llegando Observaciones Siguen llegando Posiciones Algunas de estas redes Tengo que decirles A ustedes Son manipuladas Por gente Vinculada Al gobierno Ayer Osvaldo Muñoz El venezolano Lanzó una información Donde dice Que es oficial Y definitiva La decisión De Causa R Voluntad Popular Primero Justicia Y Acción Democrática De no participar En la farsa electoral Del 22 de abril Lo dijo ayer Osvaldo Muñoz De El Periódico El venezolano Y también Del Programa Perdón De la televisora El venezolano De Miami Lo dijo ayer Pero fíjese Hay gente Que se preocupa Y le pregunta A uno Sobre lo que Está circulando Sobre las propuestas Que se están haciendo Entonces Uno Uno no tiene más Que Que escucharlo Si Maduro va a ir O no va a ir A la cumbre De verdad Que desconocemos Porque lo que Decida Maduro Es una cosa Difícil de saber Difícil de interpretar Y yo creo Que los escenarios Se están cerrando En Venezuela Sin hacer Sin crear Falsas expectativas Lo cierto es Que Fíjese Después de tantos años Todavía en Venezuela No sabemos Quien mató A Danilo Anderson Todavía en Venezuela No sabemos Que pasó Con el maletín De Anthony Wilson ¿Se acuerdan? De Argentina En el caso De pudrebar Los alimentos Que se pudrieron ¿Cuáles fueron Los presos? ¿Quiénes cayeron Presos? ¿Dónde están presos? Fíjese Todos los temas Que en Venezuela Han pasado Y no ha ocurrido Nada con la justicia Chavista Todas esas inversiones Que se hicieron En Cuba Hasta una urbanización Se le hizo a Cuba Unas plantas De energía eléctrica En Nicaragua Todavía no Hay presos políticos Una cantidad Grosera De presos políticos ¿Qué pasó Con lo que Las denuncias Que hizo El magistrado Aponte Aponte ¿Dónde está Detenido Maclé? ¿Se acuerdan De Maclé? ¿Dónde está Maclé? ¿Dónde están Las reservas De gas Que decía Maduro? Después Que éramos Exportadores De plástico Ahora tenemos Que importarlo ¿Dónde está El criogénico De occidente? ¿Qué pasó? ¿No se recuerdan Cuando explotó El arsenal General de Maracay Bueno Hasta chico Hasta Abrieron El sarcófago Del libertador Para ver Quien era El asesino Del libertador ¿Y en qué quedó eso? Los salieron Fueron todos Enfermos Con lo que dice La gente La maldición De De Bolívar ¿Dónde está Miren Aquí en el sur El puente Nigales Colocaron Una piedra Y más nada Y arrancaron Y ahí queda eso Varado Y la inversión Que se hizo ¿Quién responde Por eso? ¿Dónde está La red nacional De ferrocarriles Ya están Los durmientes En Lara Esperando ¿Se acuerdan También De la ruta De la empanada ¿Dónde están Las centrales Azucareras Que supuestamente Iban a construir Los cubanos Me acuerdo mucho De la urbanización Esta que iban a hacer Los iraníes ¿Se acuerdan? Que las hicieron Pero no les hicieron Servicio Para servicio público ¿Verdad? Porque parece que en Irán Como que no van al baño No sé ¿Dónde están Los cohetes espaciales Los vehículos iraníes Los carros Kia Los Hyundai Y que iban a importar Desde Ecuador Para tener Un beneficio Del gobierno Pues hay que Ingeniársela Mire Hay tantos temas Tantos temas Que han quedado En el olvido Con esta justicia Chavista Se expropiaron Las cementeras ¿Y qué pasó? Señores ¿Qué pasó? ¿Tenemos más cemento En Venezuela? No Se gastaron Y se siguen Gastando millones Y millones De dólares En las misiones Y tenemos Mejor salud ¿Dónde están? Miren lo que está Pasando Con las empresas Petroleras Que expropiaron Entonces después Las regresaron Porque no sabían Qué hacer Tantos temas Que a uno Se le olvida A uno Se le olvida De verdad ¿Qué va a pasar? ¿O qué ha pasado En este país? Maduro sigue viajando En el avión Cubano ¿Qué pasó Con el Camastrón? Todavía Vemos niños En la calle El Guaire Que decía Maduro Chávez Que íbamos a beber Agua del Guaire Y nos íbamos a bañar En el Guaire Son demasiados temas Es demasiado El olvido En Venezuela Y bueno Uno en las redes Donde medio Se entera De la verdad Y también De la deformación De la verdad Lamentablemente Lamentablemente Por cierto Aquí hay un Pastor Cristiano Que también Le está enviando Un mensaje A Nicolás Vamos a escuchar Este mensaje Perdón Lo perdí De este pastor Cristiano Que le está enviando Un mensaje A Nicolás Disculpenme ustedes Vamos a buscarlo Este pastor Cristiano Él es de Perijá Y también Le está enviando Un mensaje Así como está Bertucci Arrodillado Al poder De Miraflores O a los dólares También usted Escucha esta postura De algunos Pastores cristianos Este mensaje Este mensaje Lo recibí Estando en el día 14 De 21 días Y ayuno Que el Señor Me ordenó A hacer con la iglesia Que actualmente Pastor es Para el presidente Nicolás Maduro Moros Y para la iglesia De Jesucristo Presidente Nicolás Maduro Moros Voy directo Al grano Y sin rodeos Ya que tengo Orden del cielo Para darle Este mensaje Soy el pastor Aider Genaro Gallardo Cédula de identidad Número 8.622.836 Representante legal Y eclesiástico De la iglesia Cristo vive Número 1 Bajo el RIF J-405-788-143 Ubicada en San José de Perijá Municipio Machiques Estado Zulia Venezuela Así te dice El Señor Presidente Maduro He aquí Te doy La oportunidad De salir Con dignidad De tu cargo Y de componerte Políticamente Si te humillas Ante mi presencia Y me buscas De todo corazón Renunciando A toda alianza Pacto O convenio Que hayas Hecho Con el reino De las tinieblas Pactando Y entregando A los principados Y demonios Lo que no te pertenece Porque Venezuela Es mía Como el mundo Y lo que en él Habita Y es aquí Que estoy peleando Por ello No insistas En postularte Y participar En las elecciones Venideras Porque te expondré A la vergüenza Más grande Que en el medio Político Se pueda experimentar Recuerda De dónde Te saqué Hombre Hombre sencillo Y trabajador Incansable Pero te has Ensobrevecido En el poder Rodeándote De aves De rapiña Que le han hecho Tanto mal A mi nación Bajo tu aprobación Y consentimiento He aquí Enviado mi ángel Dice el Señor Con su espada Desenvainada Porque no Perdonaré Tanto abuso Maltrato Y velación Que se ha cometido Contra el pueblo Venezolano Y los culpables Serán cortados De la tierra Ha dicho el Señor Bueno Ese si es El mensaje Del pueblo Cristiano Que Se revela Ante La abominación Que significa Este gobierno Ese si es Un pastor Cristiano De verdad Que está Interpretando Las sagradas Escrituras Y que está Respetando El sentimiento De un pueblo Lamentablemente Pues ya estamos Llegando al final Del espacio Recuerden que Estamos acá Más o menos A las 6 y media Arrancamos 6, 6 y media Estamos arrancando Gracias a la gente Gracias a la gente De Music and Sport Gracias a Supermercado Acuario A Epale Fat Food A Seguros Y Banca Punto Com Autoaire La Matica A Induzalca Y al Hospital Madre Rafa Panadería El Rey Joyería La Onza De Hora Todos ellos Muchas gracias Vamos a pasar Este programa Para las horas De la noche Creo que es mejor Se van a incorporar Otros también A este proceso Otros amigos Se van a incorporar A este proceso Estamos haciendo El llamado Para que se incorpore El Roja y Arena Para que se incorpore Damaso Ronald Que también va a estar acá Y todos ellos Pues les estamos pidiendo Que se incorporen También a este sistema Para mantener Comunicación con ustedes Nos vamos a despedir Por el día de hoy Agradeciéndoles Por supuesto La sintonía La reproducción De este mensaje Y quedaron Como siempre Algunos temas Pendientes Y hoy Va a haber Otros pronunciamientos Y los voy a dejar Con el tema De estas falsas elecciones No debemos Aquí no hay abstención Aquí no hay proceso electoral Eso no es una elección Los voy a dejar Con este tema De nuevo De Nacho Papote Pérez Nacho Papote Pérez Venezuela 350 Los voy a dejar Pues con ese tema Digo con los recuerdos De un pasado Inmemorable En este entierro Entiendo que me ha Por cada lágrima Por cada lágrima rota Por cada hermano abandido Ya no me pierdo Ni silencio Ya no perdono Ni sentido Aberrante Ignorante Maduro Es tu apellido Protesto Representante De tu corazón Has surgido Y pido Más de chubo De tu hortico Más de chubo Traicionante Mi bandera Y de sangre Has tenido Es tu amor Que Rodríguez Los torsicos Desfiamados Hijo de terrorista Te llamaba En el altar El pueblo No tiene culpa Resentir En adaptar Tus actos De tortura Contraerán A tu papá En el alma Tu noves Tu brigada Sacrificas Pa' que engordes Tus portillos Con la ropa Tus portillos Tus portillos Gracias.